Ya fueron citados los propietarios de la embarcación Don Martín ante la Capitanía de Puerto para analizar la problemática en las que se ha envuelto en los últimos frentes fríos que se han presentado en la isla. Así lo informó el primer oficial de la Capitanía de Puerto en Cozumel. Sí, mira, el Capitán de Puerto, Francisco Quiñones, se toma la tarea de citar a los propietarios de las embarcaciones, personalmente a la de Don Martín, para que le hagan un reporte específico de la situación de ese día y levantar las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. El día de ayer que fue liberado el barco de la posición donde se encontraba, el Capitán Francisco Quiñones ordena a nuestro inspector hacerle la inspección a la embarcación Don Martín para saber si esta embarcación tenía algún daño en el casco y si así fuera, iba a tener que ser sacado del agua. El reporte de nuestro inspector indica que el barco no tiene ninguna fisura, ningún desperfecto en el casco y por lo cual pudiera continuar con su servicio. Escalante Medida dijo que debido a los constantes incidentes que se han dado con esta embarcación, indicó que están viendo la forma de que no permanezca fondeada en la rada de Cozumel para evitar problemas posteriores que resulten más graves. Sí, mira, en cuestión de esto, el Capitán de Puerto ya está tomando las medidas pertinentes. Tengo entendido que va a prohibir el fondeo de esta embarcación en el área, sin embargo, se está buscando un lugar donde él pudiera pernotar para no tener los incidentes que hemos tenido con esta embarcación, ¿no? Tengo entendido que se está viendo la mejor manera para no perjudicar ni a la empresa ni tener esos incidentes en el puerto, pero sin embargo, estamos en plática tanto con API como con nosotros mismos para poder tener ya la solución adecuada para esta embarcación. En cuanto a la embarcación de Ultramar, dijo que solamente levantaron un acta ya que esta embarcación solo prestaba el apoyo que solicitó la autoridad marítima para poder sacar a la embarcación Don Martín. Sí, mira, nosotros en este momento, desgraciadamente, a la embarcación de Ultramar no podemos fincarle ninguna responsabilidad porque fue un apoyo que se prestó hacia Don Martín, una maniobra que no salió como se esperaba. El cabo fue absorbido por las propelas de esta embarcación y se pararon las máquinas, ¿no? Fue un incidente o accidente, si lo queremos ver, sin embargo, no pasó a mayores, no dañó nada, fue sacada automáticamente a la embarcación, fue checada en su casco, no le pasó ningún problema en su casco, sin embargo, sí, vamos a levantar una actuación nada más para tener el antecedente de lo que sucedió, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.